Bueno, buenos días para todos. Ha sido una temporada un poco rara. Primero principalmente por la situación del país, el año electoral que fue el año pasado. La incertidumbre que eso generaba. Primero las PASO, luego las elecciones generales. Se empezó a hablar del impuesto del 30% del famoso que luego se terminó aplicando. Y mucha gente antes de esa fecha de elecciones ya se había sacado en un 70-80% sus vacaciones de enero-febrero de verano del 2020. Luego de las elecciones que se confirmó el cambio de gobierno y los posibles impuestos que podían haber producido, a partir del 13 de enero, 7 de enero aproximadamente, se aplicó ese impuesto y ya generó por ahí un cambio de rumbo las vacaciones que uno tenía pensado, aquel que no había sacado para verano. Y un poco se redireccionó a aquellos que no habían sacado para vuelos internacionales, destinos internacionales. Se direccionó un poco para dentro del país, dentro de la Argentina. Destinos como el sur, lo clásico, Bariloche, Ushuaia, Calafate, Iguazú, ya para el norte o todo el clásico norte argentino. Pero ha sido una temporada rara, pero el movimiento estuvo. Habría que esperar ahora que se reacomode todo a ver cómo sigue la situación. Bueno, y con respecto a los destinos que han elegido, me contabas que un poco lo redireccionaron, ¿no es cierto? Sufrieron muchos cambios, la gente se adaptó a la situación y dijo, bueno, voy a cambiar mi destino. Sí, muchos se han adaptado. Es importante aclarar que el impuesto este del 30%, el impuesto país, no es un 30% en sí sobre la tarifa final, sino es un 30% sobre la tarifa sin los impuestos. Lo que genera que el impuesto en sí ronda entre un 19% y un 21% sobre la tarifa final para destinos internacionales, abonando en pesos. Hay que aclarar también que si se pagan dólares, en moneda dólar, no aplica ese 30%. Y bueno, aquellos que han sacado cálculos, que por ahí se le iba un poquito más al presupuesto que tenía, cambiaron a los destinos dentro de la Argentina. ¿Tenés muchos destinos ya programados para febrero o para el invierno, que por ahí tal vez la gente siempre lo saca anticipadamente? Hay programación todavía disponible para lo que resta de este verano, enero, febrero, marzo, bueno, enero ya estamos terminando. Vacaciones de invierno, hay algunas cositas, ya en los próximos meses van a estar completos. Y después si no se puede, lógicamente, armar a medida para la fecha que cada uno disponga. Si tenés que hablar de alguna oferta o alguna tal vez recomendación de parte tuya para la gente y para que la gente se acerque hasta tus oficinas a consultarte, ¿qué les recomendarías? Bueno, lo primero que es aquel que ya tenga una fecha definida de vacaciones, sea vacaciones de invierno, sea meses antes, meses después, siempre con la mayor anticipación posible uno va a conseguir la mayor disponibilidad y mejores precios, los precios más baratos disponibles. O sea, a medida que se acerca la fecha, la disponibilidad es menor y los precios van aumentando también. ¿Y en qué lugares les recomendás? Bueno, siempre lo clásico de Argentina, que uno no tiene que dejar de conocer, es el sur, Ushuaia, Calafate, Barilocha, hay combinados entre todos esos destinos, la angostura, lo clásico que siempre trabajamos. ¿Y con respecto al pago, por ejemplo, pueden acercarse y consultarte y tener un pago accesible? Bueno, hay mucha financiación en cuanto a lo que refiere a las compañías aéreas, que corresponden más o menos a un 50% del total del paquete, depende de la cantidad de días que vayan. Pero tenés cuotas de entre 6, 9, 12 cuotas, dependiendo de los bancos. Y lo demás, hay algún tipo de financiación menor a lo que son los aéreos, pero sí existe alguna posibilidad todavía. ¿Y estos viajes son bien para familia? Digo, porque también generalmente uno cuando se va de vacaciones tiene hijos pequeños tal vez, y no siempre son solamente de parejas. Bueno, no, hay de todo. Depende de cada uno también. Si es una familia con uno, dos o tres niños, o es un viaje en pareja, hay destinos y hoteles que se acomodan también a las necesidades de cada uno. Fernando, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Y, bueno, invita a la gente a que se acerque hasta tus oficinas, dónde están ubicados. Bueno, no, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Nuestras oficinas están en Rodríguez Peña 15, y pueden seguirnos a través de las redes sociales también, de Facebook e Instagram, como Turismo Colón.